¡Buenos días! Hoy vamos a completar la última etapa de la segunda temporada de Ruta 2035, un viaje hacia la movilidad sostenible que iniciamos hace un año aquí en Televisión Canaria. Hoy tenemos un programa muy especial, les vamos a contar cómo un grupo de alumnos de la Universidad de La Laguna se está preparando para un concurso de talento internacional con una moto de competición eléctrica. Les vamos a explicar también en qué consisten y cómo nos van a afectar como ciudadanos las zonas de bajas emisiones. Hablaremos también de otra moto, en este caso un scooter eléctrico de alta gama con nuestros compañeros de Canauto. Y en nuestra sección de coche compartido tendremos un invitado muy especial, Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias. Y como gran protagonista de nuestro último programa, el nuevo BMW i7, una berlina de lujo que acaba de aterrizar en Canarias y que ya es historia de la automoción. ¡Gracias! 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 La movilidad y la tecnología del futuro también se cocinan nuestras universidades. La de La Laguna es un ejemplo con el proyecto Moto Student, cuya finalidad es la creación de motos de competición eléctrica desarrolladas y creadas por equipos de estudiantes universitarios. El R8 Iceland ULL es uno de esos equipos que desde Tenerife, y formado por alrededor de 15 estudiantes de las diferentes ramas de la ingeniería industrial, ADE y periodismo, están dando forma a un prototipo 100% eléctrico. La competición nos da unos elementos básicos, que serían lo que es el motor, los sistemas de freno y las cubiertas, y el resto de los componentes. Menos los que no se justifica la fabricación, como puede ser la horquilla o las llantas, los hemos fabricado completamente nosotros. No hemos utilizado materiales convencionales, aquí en Canarias hay pocas personas que utilizan la fibra de carbono. Hemos fabricado los moldes nosotros, hemos diseñado prácticamente todo, tanto el chasis, basculante, el carenado, completamente todo desde cero. Moto Student, la competición internacional creada por la Motor Engineering Foundation y Tecnopark Motorland, mide la pericia técnica de estudiantes de todo el mundo que han de diseñar, desarrollar y fabricar una moto de competición, tomando como base un proyecto industrial real. La moto es una moto de carrera, está optimizada para la competición, que es Moto Student, y para las seis vueltas que dura la carrera. Entonces montamos 7 kilovatios de batería. La potencia del motor de la edición pasada son 13 kilovatios nominales y 42 máximos. El motor nuevo de la próxima edición aumenta de potencia en unos 10 kilovatios. Para que se entienda, es el equivalente a Moto 3. Moto Student se celebra en el Motorland de Aragón cada dos años y los componentes del R8 Iceland ULL trabajan a contrarreloj porque en octubre toca una nueva edición, la séptima. Pero cuentan con una ventaja, ya participaron en 2021 y van, nunca mejor dicho, con los deberes hechos. Gracias al Colegio de Ingenieros nos han vuelto a inscribir. Hay dos fases principales, lo que sería el proyecto industrial y después lo que sería la fase final, que es la competición, que dura cuatro días. En el proyecto industrial, nosotros durante esos dos años, año y medio, hemos desarrollado todo lo que es el diseño y la fabricación de la moto, que lo hacemos aquí en la universidad. Una vez fabricada la moto y probada por nosotros, acudimos a la competición y la moto pasa tres pruebas. Ya después pasamos el periodo de como una competición normal, como puede ser MotoGP. Son muchas universidades, por ejemplo, de la categoría eléctrica eran 46 equipos. Al final, verte tú en esos box con las diferentes universidades, aprendes mucho. Tenemos dos opciones, si conseguimos el dinero de aquí a un plazo razonable, que nos dé tiempo a tener un chasis nuevo, lo que es la configuración de este motor y de la próxima batería, porque ya estamos trabajando en ella, simplemente ensamblar y tener una nueva moto nueva. ¿Qué no? Pues ir con este chasis, con las modificaciones implementadas, y sacarle ese rendimiento para intentar llegar a los primeros puestos de la carrera. El gobierno de España aprobó el pasado mes de diciembre de 2022 el decreto que obliga a los ayuntamientos a delimitar sus zonas de bajas emisiones en este año, en 2023. En concreto, son 149 municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos nueve municipios de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades que ya trabaja en su plan de bajas emisiones. ¡José Eduardo! ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De nuevo volvemos a encontrarnos aquí en ruta. Sí, muy bien. Oye, vamos a darnos un paseo por aquí por Mesay López, que además, a mí personalmente, me encanta cómo está ahora, me gusta mucho, se disfruta más de este tramo de la calle, ¿verdad? Esto es casi casi una zona de bajas emisiones, ¿no? No lo es oficial, pero realmente lo que se ha hecho es sacar justamente todo el tráfico de aquí. Pues de eso vamos a hablar, José Eduardo, porque hace nada, semanas, se aprobaba ese decreto. ¿Qué es lo que va a suponer? Efectivamente, el día 28 de diciembre sale el decreto y eso obliga a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones. Nosotros, afortunadamente, llevábamos ya tiempo trabajando en este asunto. Teníamos un proyecto para el barrio Las Alcarabaneras, que era realmente una mini manzana, era nuestro proyecto inicial y lo hemos reconvertido en una zona de bajas emisiones, viendo lo que exactamente nos pide la norma que se acaba de publicar. Vamos a refrescar conceptos, José Eduardo. ¿Qué es una zona de bajas emisiones y qué finalidad tiene? Una zona de bajas emisiones es unas calles delimitadas perfectamente. En esas calles solo van a poder entrar los residentes, por supuesto, la gente que vive ahí va a tener la posibilidad de entrar, en determinados servicios públicos, los vehículos no contaminantes, los vehículos cero emisiones o los vehículos eco, con la finalidad de rebajar emisiones. ¿En qué momento está ahora mismo ese trabajo, José Eduardo, en el ayuntamiento? ¿Qué están haciendo? Tenemos cuatro patas en las que tenemos que trabajar. Allá tenemos un proyecto, el proyecto de Las Alcarabaneras. Eso al final no deja de ser un proyecto de señalización, de pintura. Después hay una segunda pata, que es la pata tecnológica. Ahí vamos a tener que poner cámaras para los accesos, para ver las matrículas de los coches que entran o no, a ver si reúnen las condiciones para poder pasar. Vamos a tener que poner sensores para medir las emisiones, tanto de CO2 como de ruido, porque también lo exige la norma. Hay una tercera pata, que es la pata de la participación ciudadana. Y después hay una cuarta pata, que es la pata normativa. El decreto exige que los ayuntamientos hagan ordenanzas específicas para regular sus zonas de bajas emisiones. ¿Cuándo podemos anunciar que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya va a tener activa su primera zona de bajas emisiones? ¿Estaríamos hablando de aquí a cuántos meses? Sí, la primera fase, que sería tener ya el espacio ya absolutamente ordenado. En el primer semestre de este año lo podríamos tener todo. Y nos quedaría solo la pata de la norma, la ordenanza. Esa la tendríamos en el segundo semestre. Ya un poco se ha adelantado. Vamos a ver, en estas zonas, por supuesto, podrán acceder los propios residentes. ¿Con independencia, José Eduardo, de la etiqueta que tengan sus vehículos? Sí, sí. La gente que vive en esas zonas no les vamos a exigir ahora que estén cambiando de vehículo. Esto preocupa mucho. Lo único que vamos a hacer es que los que no son residentes, los que están de paso por ahí, sí les vamos a exigir que sean vehículos de bajas emisiones, con lo cual vamos a reducir muchísimo el tráfico. No hemos elegido las alcarabaneras de manera casual. Tiene un transporte público muy potente, muy cercano. En Pío 12 pasan líneas de las líneas troncales y pasará la Metro Guagua, que además será eléctrica, por lo tanto no contaminará. Creemos que puede ser una buena primera experiencia. Y digo lo de primera experiencia porque nuestra idea es continuar con esto, eligiendo barrios de características similares a las alcarabaneras e ir haciendo actuaciones de estas características. ¿Cómo se va a controlar? La idea es poner unas cámaras. Esto es un encargo que le hemos hecho a Saúlpa, que es empresa pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que sea quien controle toda esa parte tecnológica. Los vecinos se van a tener que registrar para poder tener acceso a esas calles. Las cámaras controlarán con las matrículas. Si pasa una matrícula que no está autorizada, pues se le hará posiblemente... Le va a llegar un regalito, una recetita. Y lo mismo los vehículos eco o los vehículos cero emisiones. Se registrarán, todas esas matrículas estarán registradas, por lo tanto podrán pasar sin el más mínimo problema. Igualmente que todos los vehículos de servicios públicos vamos a tratar de favorecer o por lo menos primar a aquellos vehículos de transporte de mercancías que también sean vehículos limpios. Buscaremos alguna manera de incentivar ese tipo de vehículos con más horarios para repartos, etc. Nuestra intención es que la Metro Guabo el año que viene ya esté circulando, por lo menos a finales del año 2024. Por lo tanto, va a pasar justo al lado de la zona de bajas emisiones. Pues José Eduardo, nosotros prácticamente estamos terminando ya nuestra segunda temporada de Ruta 2035, pero yo espero que nos volvamos a ver, sobre todo para saber qué tal ha ido esa experiencia y poder un poco valorar los resultados y en qué se tiene que mejorar, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. O sea que volvemos a encontrarnos en Ruta 2035, eso espero. Ojalá que sí, que nos veamos pronto y podamos evaluar si efectivamente todo esto que estamos haciendo tiene sentido y da resultados, que yo estoy convencido de que así es, pero bueno, si lo podemos comprobar, muchísimo mejor. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy ponemos punto y final a esta segunda temporada de Ruta 2035. Y como gran broche de cierre para nuestro último programa, tenemos este monumento de coche, el Ranch Rover Sport híbrido enchufable, 440 caballos de potencia y más de 100 kilómetros de autonomía. Y para un coche tan especial, tenemos también a un invitado de altura. Hoy hablamos con el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que ya me está esperando. ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Gracias! ¡Muy buenas, buen día! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha dormido? Muy bien, muy bien, perfectamente. Presidente, póngase el cinturón. Vamos allá. Bueno, estamos terminando la segunda temporada de nuestro programa de Ruta 2035 y la verdad que no nos podía venir mejor tenerle. Justo habiendo aprobado hace muy poquito la ley de cambio climático, ¿va a marcar un antes y un después en la movilidad de todos los canarios? Indudablemente, yo creo que era una cuenta pendiente que tenía la comunidad autónoma de Canarias. Somos un archipiélago, tenemos muchísimas posibilidades para utilizar las energías sostenibles y estoy muy contento de poder conseguirlo. Es, por cierto, la ley más participada de la historia de Canarias. Con lo cual, se ha hablado con muchísimas instituciones, asociaciones, colectivos y también participación ciudadana. Y creo que esos compromisos, que ahora son obligación a través de la ley, deben ayudar para descarbonizar Canarias y caminar hacia los objetivos que tenemos 2030 y 2040. Somos bastante ambiciosos, incluso hemos adelantado, frente a las normas europeas e internacionales, el poder descarbonizar antes Canarias. En 2026, la voluntad es que todo el parco inmóvil que tenemos en el gobierno de Canarias sea vehículo eléctrico, vehículo híbrido. ¿Le gusta conducir, presidente? Sí, sí me gusta. Conduzco poco porque voy fundamentalmente al coche oficial. Pero los fines de semana procuro siempre coger el coche y siempre me ha gustado mucho conducirse. Aquel carnet con 18 años, mi padre me regaló y mi madre para Reyes un coche de tercera mano, pintado a mano, al que le tuve un especial cariño, un SEA 127. ¿Me han contado una historia? A ver, una especie de reliquia que tenía usted, no sé si la sigue manteniendo, que era conocida como el coche del alcalde. Un Land Cruiser, comprado en el año 91, fue el vehículo mío durante casi 25 años, pero bueno, ya tenemos voluntad en casa del coche de mi mujer que tiene 17 años y ya hemos hecho algunos trámites para adquirir un coche eléctrico. Era el coche del alcalde, su época de alcalde de Aruca. ¿Cómo es ese cambio de alcalde a presidente del gobierno? Da vértigo, porque gobernar las ocho islas es algo que es un tremendo honor, tiene una gran dificultad de responsabilidad, porque al final estamos hablando de la mayor institución que tenemos en Canarias y sí te cambia la vida. Le ha tocado unos años bastante complicados, ¿qué ha sido lo más duro? Agosto del año 2019, cuando se produce el incendio de Gran Canaria, un segundo momento, cuando llega el primer caso de COVID a España, a La Gomera, eso tampoco lo olvidaré. Otros dos, cuando el fenómeno migratorio y por supuesto el volcán de la isla de La Palma. ¿Y lo más gratificante? Hombre, quizás el día en el que tomó posesión como presidente, a lo que se suma que aquel día el chiquillo de cuatro años gritó lo de papi desde la tribuna. Me recuerdo a un político... Pero le duró poco la satisfacción. Pero es que fue lo que me dijo un político, voy a olvidar su nombre, aunque lo tengo clarísimo, que en el Parlamento de Canarias, ese día cuando me abrazaba para felicitarme, me decía, Ángel disfruta, que es el único día que lo vas a hacer. No quería preguntarle por lo de los memes, porque supongo que ya le habrán hecho esta pregunta, le habrán tocado este tema muchas veces, pero cuénteme al menos el que le ha parecido el más divertido. Hay uno reciente en el que aparezco ahí como si estuviese peleando en una especie de hombre parateca contra un meteorito, y que salió justo cuando tuvimos conocimiento de la posible caída de un meteorito en Canarias, es lo que faltaba. ¿Le queda a usted tiempo libre? Bueno, en casa me dice que me organizo muy mal, porque me dice muchas veces... A ti que te encanta el deporte, y es verdad, yo siempre deporte, ahora hago mucho menos. Dice, no, si lo hace el presidente de España, lo hacen los anteriores presidentes, y cómo no lo hace el presidente de Canarias, ¿no? Bueno, tengo poco tiempo libre, sí aprovecho muchas veces para, es otro de mis hobbies, hacer de comer e invitar a gente en casa. Eso me han dicho, que usted es un poco cocinita. ¿Ceplato es el que mejor le sale? Bueno, eso habrá que preguntárselo a los comensales, unos te dirán que el cordero o el bai foleyal, hago fideuás y arroces varios, arroz negro, a ella, yo creo que también se me queda bien, es el zancoyo, que lo hago con receta adicional, y que es una comida magnífica. ¿Cómo se lleva con el resto de los parlamentarios canarios? Yo me llevo muy bien. Ahora no nos está escuchando nadie, presidente. No, no, pero la realidad, y lo he dicho públicamente, es que Canarias tiene un parlamento de alta cualificación y de una magnífica relación personal. Y hay que mantenerlo, ¿no? El otro día, a finalizar el año 2022, 70 diputados se pusieron en pie para aplaudir unánimemente la ley de renta ciudadana. Y la anterior consejera felicitaba a la actual, y la actual reconocía el trabajo y las aportaciones del partido de la oposición, eso no suele ocurrir. Y las relaciones humanas personales son buenas. ¿Cómo imagina usted la Canarias del futuro, de dentro de 10, 15 años? Se convertirá en ariete de las apuestas por la sostenibilidad, y es una comunidad que seguirá, por supuesto, viviendo de la llegada del exterior, de turistas que aporten también sus ingresos para el desarrollo de nuestra tierra, pero que se va a diversificar. Yo estoy seguro que Canarias tiene un gran futuro en el sector audiovisual, en el sector de la informatización, en la digitalización. Y después de todo lo que ha pasado, presidente, ¿le quedan a usted ganas para volver a ser presidente? Pues sí, ya he anunciado mi voluntad de presentarme a la reelección. Por supuesto, me gustaría cuatro años más tranquilos. Hay cuestiones que no hemos podido desarrollar porque las cosas imprevistas han exigido cambios de agenda, pero nos gustaría seguir caminando la justicia social. ¿Qué imagen cree que tienen los canarios de usted, de su gestión? Creo que la cercanía es lo que yo he querido aportar como presidente en Canarias, la cercanía y la realidad decirla con toda la crudeza que se tenía. Creo que si hay algo que la gente agradece es que me lo dicen, que es que por lo menos usted es claro. La gente, incluso los que no son de mi organización política, votarían Ángel Víctor porque lo ven una persona que dice lo que siente, que lo que dice se cree que es verdad y que cuando se equivoca también lo dice sin dolerle prenda. Si hemos cometido errores, lo que no podemos es ocultarlo. Presidente, hemos llegado ya al sitio donde le tenía que dejar, estamos ya aquí llegando al auditorio, le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Mucha suerte, mucha suerte y cuidado con los alienígenas porque ya es lo que le espera. Seguro que no llegan. Y si llegan, tendrán ahí para... Tendrán respuesta. En plan de paz los recibiremos con las manos abiertas, si vienen en plan de licoso, el pueblo canario se prepara también a ellos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Michelle. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Michelle, digamos que ustedes fueron de las primeras marcas generalistas en incorporar ya un modelo eléctrico, en este caso fue un scooter, la C Evolution. ¿Qué lecciones les dejó este primer modelo, Michelle? Allá por el 2012, que fue el año en que salió nuestra primera scooter eléctrica, la C Evolution, como bien comentas, fue un modelo bastante innovador y bueno, desde entonces ha tenido bastante buen resultado, con ventaja de entes gubernamentales como ayuntamientos, policías. Es fundamental, que desde las mismas instituciones se promueva eléctricos se promueva el uso de este tipo de vehículos y ellos son el mejor ejemplo. ¿Qué aporta ahora el nuevo modelo, la C E04? Lo he dicho bien. Correcto. El C-04 viene a romper un poco el esquema que teníamos con la C Evolution en el sentido del diseño. Como pueden ver, es un diseño totalmente futurista. Tanto el C Evolution como el C-04 son scooter, pero ¿cuándo, Michelle, vamos a ver un modelo, digamos, más con aspecto de moto, verdad? Con fisonomía de moto en la gama de BMW Motorrad. BMW tiene planteado que a partir del 2025 ya empezaremos a ver algún tipo de guiño con la electricidad, con este tipo de energías en los vehículos de otras cilindradas. Oye, Michelle, ¿y hay algún traspaso de información, de tecnología por parte de los coches de BMW hacia las motos? Claro. Toda la tecnología que se ha ido desarrollando en los coches, de una u otra forma, pasan a los scooters, a las motos eléctricas que tenemos actualmente. Las mismas baterías que utilizaban las C Evolution eran baterías como las que usaban el i3, la regeneración de energía cuando desaceleramos o frenamos. Son tecnologías desarrolladas para coches que hoy en día las tenemos en las motos. En el caso del C-04, ¿cómo se puede recargar y en cuánto tiempo? Si enchufamos la moto a una toma corriente tradicional, podemos estar hablando entre tres horas y media aproximadamente, el 100% de la carga y también va a ir en función de los opcionales que tenga la moto. Por ejemplo, hay una opción de carga rápida en la cual con un Wallbox, podemos estar hablando de 65 minutos, tenemos prácticamente el 100% de la carga. Michelle, háblame de esas dos versiones de la C-04. En el caso del cliente que tiene carnet de coche, ahí viene la moto con una autonomía de hasta 100 kilómetros. Es una moto que viene con 11 kilovatios de potencia, tiene picos de hasta 32 caballos, por lo que es potencia suficiente para usarla en la ciudad. Después tendríamos la versión de moto, de carnet de moto tradicional, que estamos hablando de 15 kilovatios y hasta 42 caballos. Entendemos que es una moto pensada para uso urbano, por lo que estas autonomías son más que suficientes. Pues Michelle, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Ruta 2035. Gracias a ustedes y ya saben que cualquier cosita estamos por aquí a la orden y bueno, esperamos verlos pronto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue fomentando la movilidad sostenible con los cursos para adultos para aprender a montar en bicicleta y en patineta. El consistorio retoma la formación este año con el fin de que la ciudadanía conozca una alternativa limpia y sostenible para desplazarse por la capital Gran Canaria. De los 4.711 vehículos matriculados el pasado año, Volkswagen fue la marca número uno en Canarias cumpliendo así 18 años consecutivos líder en este mercado. Completando ese podio, Kia fue la segunda marca con mayor número de vehículos vendidos seguida de Toyota. Por modelos, en el conjunto del mercado automovilístico en Canarias, el Opel Corsa fue el vehículo más vendido. Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife negociarán juntos la compra de combustible para el transporte público y el despliegue del hidrógeno en las islas capitalinas. Y es que el consumo anual de combustible, estimado por ambos cabildos en conjunto, supera los 40 millones de litros de gasoil. De ahí que ya estén programando una agenda de contactos con los diferentes agentes del mercado energético. Ya lo han visto al arrancar el programa de hoy y ahora sí vamos a hablar del nuevo BMW i7, uno de esos impresionantes vehículos eléctricos que aceleran hacia el futuro en tecnología, en diseño y por qué no decirlo, en una nueva forma de concebir el lujo al volante. Vamos a hablar con Agustín Estupiñán, jefe de ventas de Canauto y todo un experto en este vehículo que acaba de aterrizar en Canarias. Agustín, ¿qué tal? Buenos días, Yara. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, yo venía pensando, digo, a ver si con suerte Agustín no viene y así me llevo el coche de vuelta a casa. Bueno, pues esa suerte no ha tenido lugar, pero no pasa nada porque estamos aquí para explicar el coche en profundidad. Agustín, qué espectáculo de coche, la verdad es que vengo alucinada. Oye, podríamos decir que el i7 es el buque insignia de la gama eléctrica de BMW, pero también es un poco el estandarte tecnológico de la marca también. Claro, por supuesto, el BMW i7 marca el pistoletazo de salida en todos los elementos tecnológicos nuevos que presenta el fabricante. Pasado el tiempo y de manera escalonada, todas esas iniciativas nuevas que veremos en este coche irán aguas abajo y se irán incorporando al resto de la gama. Esta es la versión eléctrica del serie 7. Más allá del nuevo sistema de propulsión eléctrico, ¿qué otras diferencias hay entre el serie 7 y el i7? Por cierto, el serie 7 que es un modelo que lleva más de 50 años ya en el catálogo de la marca, ¿es así? Son casi 50 años, esta es la séptima generación. En este caso, más allá de los logos y el propio anagrama distintivo de la versión eléctrica, no hemos querido que morfológicamente el coche se distinga del resto de la gama. Hemos visto que muchas veces, cuando a una versión eléctrica se le da demasiada personalidad de un modelo que derive de una versión ya existente, como es el caso del serie 7, pues hace que pongas un poco en un compromiso al cliente de qué elegir y nosotros queremos que el i7 sea un serie 7 más, una alternativa más a todo el resto de motores. De hecho, tiene la posibilidad de poder elegirse en todas las variantes, gasolina, diésel, híbrido enchufable y eléctrico. Ya vimos también, Agustín, en la primera temporada de Ruta 2035 que BMW también ha sido una marca pionera en el empleo de materiales sostenibles en cuanto a la fabricación de vehículos. Lo vimos con el i3. ¿En el caso del i7 también mantienen esta tendencia? Seguimos en la misma línea, se sigue utilizando en un 90% aceros que provienen del reciclaje, materiales reciclados, plásticos reciclados, e incluso pues también hemos incorporado ahora que todo el revestimiento inferior del coche provenga de redes de pesca que estaban en desuso y abandonadas en playas, pues todo eso se ha cogido y aprovechando un poco todo este tema de la economía circular, pues se están utilizando también para fabricar este elemento. Cositas que me han llamado la atención muchísimo y que no tienen nada que ver con tecnología ni con sostenibilidad, y es la colaboración de Hans Zimmer, el famosísimo compositor, ganador de dos Oscars, y es el responsable, el autor de esa melodía, de ese sonido, ¿verdad?, que emite el i7. Correcto, se ha encargado tanto de diseñar el sonido exterior, el del aviso o la protección acústica de peatones, como también el sonido que emite el interior del coche, en función del modo de conducción que llevas activado, incluso la activación de los comandos del sistema de infoentretenimiento tienen un sonido particular y también ha sido diseñado por Hans Zimmer. A la hora de elegir los distintos equipamientos del coche, a ver cómo es esto Agustín, explícamelo, se puede poner en los faros cristales de Swarovski, ¿es así? Ya en el serie Cita anterior se podía hacer X5, X6, y empezó utilizándose, pues por ejemplo, los joystick de las palancas de cambios automáticos, automáticas, perdón, que venían con ese acabado, un cristal de Swarovski, algunos de los pulsadores, y en este caso pues lo hemos también incorporado al exterior, la parrilla iluminada y los cristales de Swarovski en los grupos ópticos delanteros, pues es una de las novedades. También que incorpora al coche. Este es un coche de casi 5 metros y medio de longitud, es una berlina de gran tamaño, que por lo tanto, bueno, requiere de un motor potente o varios motores eléctricos, al mismo tiempo también ofrece mucho espacio para las baterías y por tanto mayor autonomía. ¿De cuánto exactamente estamos hablando Agustín? El coche se compone de dos motores eléctricos, la potencia que llega a las ruedas sería de 544 caballos, y la autonomía que desarrolla en ciclo WLTP, las mejores circunstancias estarían en torno a 625 kilómetros. La capacidad de las baterías en un coche de este tamaño pues ya pasa un poco de los 100 kilovatios, 101,7 en el caso de este coche, que podría cargarse, en alterna estaríamos hablando de 11 kilovatios, pero en continua podríamos llegar a 195 kilovatios hora. Sería capaz de pasar del 10 al 70% de la carga de la batería en 34 minutos. Agustín, y otro detalle que me ha llamado muchísimo la atención son las pantallas de la parte trasera del coche, bueno, pantallas, es que son televisiones, o sea, son televisiones de 30 pulgadas, ¿de cuánto? En este caso un poco más de 31 pulgadas, vienen en formato panorámico y con calidad 8K. Un coche de este tipo no solo está hecho para que disfrute la persona que está conduciendo, que en este caso pues también queremos que sea protagonista, pero se trata de mimar también a los acompañantes y darles todas las posibilidades que un coche de estas características ofrece. Agustín, pues hemos llegado al final, este es nuestro último programa, oye, ¿no podríamos hacer una excepción y me quedo con el coche? Lo comentaremos, a ver. Gracias Agustín, de verdad, por permitirnos, bueno, pues disfrutar de este coche y conocerlo. Gracias. Pues aquí en Tenerife ponemos punto y final a la segunda temporada de Ruta 2035. Ha sido un placer compartir con ustedes este viaje hacia la movilidad sostenible. Espero que hayan disfrutado del camino casi tanto como nosotros haciendo este programa. No quisiera despedirme sin dar las gracias a las marcas, a todos los asociados de Faconauto Canarias por hacer posible Ruta 2035 y también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todos estos meses. Espero volverles a ver muy pronto. ¿Que dónde? Pues aquí, en Televisión Canaria. Gracias.